Ya estamos volando en el centro de la ciudad de Clorinda. Mientras tanto ya de frente estamos volando muy cerca de la periferia, los barcos más afectados por el meteor. La imagen es elocuente, testimonia la tragedia que se está viviendo en este lugar. Las casas totalmente sumergidas, los ponadores que se desplazan en botes para retirar aún algunas transferencias. Se estiman términos totales. Autoridades del municipio de Clorinda han estimado en seis meses como mínimo el periodo de recuperación de las zonas. Tenemos en imagen el agua que venció las defensas y está ingresando a la ciudad de Clorinda. Imágenes exclusivas de Nueve Diario en la provincia de Portosa. Martiginoso corrente de agua ingresa por las defensas que han sido superadas. Vemos aún resto de las quismas en buen estado de conservación al límite de sus posibilidades. Vemos que algunos pobladores aún permanecen, pero la situación realmente podríamos definirla como caótica. Las casas particulares hasta los techos. Estamos observando una de las zonas más afectadas por las inundaciones. Aún quedan algunos pobladores que están retirando objetos de su pertenencia. Nuevamente, imágenes de las defensas que han servido la fuerza del agua es increíble. Es increíble ver la fuerza del agua. Esta agua se dirige al centro de la ciudad de Clorinda. Se incrementa minuto a minuto la cantidad del vital elemento que va ingresando por la periferia hacia el casco de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.